El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo diagnosticar a tu paciente con pancreatitis, pero vamos a enfocarnos en el abordaje desde el laboratorio clínico. Vamos a ver cuáles son todas las pruebas que de primera mano nos permitirían diagnosticar a nuestro paciente con pancreatitis y cuáles son las pruebas que serían complementarias o que harían parte de un perfil secundario para orientar mejor nuestro diagnóstico. Como nos comentó David, al final vamos a tener un espacio para solucionar todas las dudas, las inquietudes que ustedes tengan frente al webinar. Entonces los invitamos que a medida que se vayan presentando las preguntas en la presentación, las escriban en el chat de la reunión y de esta forma al final podemos dar solución a todas las dudas. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de cuál es la función del páncreas. Recordemos que el páncreas es una glándula que está alojada dentro de la cavidad torácica y tiene dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina se refiere a la secreción de todas aquellas enzimas que van a tener un impacto en la función digestiva. Vamos a tener enzimas como la lipasa, la milasa y la tripsina que van a tener como objetivo principalmente hidrolizar las proteínas, los carbohidratos y los lípidos para que estos puedan ser metabolizados y absorbidos en el intestino delgado. Va a haber también una secreción de bicarbonato que va a permitir ajustar el pH. Vamos a tener proteasas, fosfolipasas y secreción de precursores primarios de RNAs y DNAs. Las RNAs y DNAs van a permitir también que se dé la síntesis de ácidos nucleicos. Eso en cuanto a la función exocrina. Entonces, función exocrina, todo lo que está relacionado con el metabolismo de los alimentos. En cuanto a la función endocrina, nos vamos a referir netamente a lo que se refiere a la secreción de hormonas. Recordemos que estructuralmente el páncreas está organizado en lo que conocemos como los islotes de Langerhans y estos islotes van a estar conformados por diferentes tipos de células. Vamos a tener células alfa, beta, gamma, células G y células F que estarán encargadas de la secreción de glucagón, insulina, somatostatina, gastrina y péptido pancreático respectivamente. De importancia, hablando nuevamente de toda la asimilación de alimentos y demás, el glucagón y la insulina que estarán encargados del metabolismo de la glucosa y de la entrada de la glucosa a las células sanguíneas en el caso de la insulina. Teniendo en cuenta estos dos tipos de funciones, entonces vamos a ver cuáles serían las afecciones que podrían alterar cada una. Digamos en cuanto a la función endocrina, las patologías que se presentan con más frecuencia son el insulinoma y la diabetes mellitus, donde vamos a tener un desorden en la regulación de la insulina y el glucagón que normalmente se regulan entre sí. En cuanto a la función exocrina, la función exocrina está regulada por señales nerviosas, por la presencia de ácido clorhídrico en el estómago y también por la presencia de productos de la digestión en el dúo de él. En este caso, la función exocrina se va a ver afectada por enfermedades como la pancreatitis, que puede desencadenar en una insuficiencia pancreática exocrina y también por insuficiencia hepática. Hablando explícitamente de la pancreatitis, la pancreatitis la podemos definir como un trastorno inflamatorio que se desarrolla cuando las enzimas pancreáticas se activan dentro del órgano, provocando autodigestión. Cuando hablamos de autodigestión, nos referimos al proceso que se desencadena como producto del estrés oxidativo, que es originado por la presencia de estas enzimas. Aquí lo que va a suceder es que vamos a tener lesiones sobre las células asinares. Esto va a desencadenar a su vez en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS y puede llegar a darse infiltrado celular profibrótico. La pancreatitis puede cursar como un episodio agudo o como un episodio crónico. Cuando hablamos de pancreatitis aguda, nos vamos a referir a procesos en los cuales la lesión se puede revertir sin consecuencias. Digamos que aquí hay un evento inflamatorio, más no hay pérdida como tal de la estructura del órgano ni hay una lesión grave. Esto se presenta en un 9, un 33% de los casos. Sin embargo, si ya el cuadro, digamos, resulta progresivo, podemos llegar a una pancreatitis necrotizante aguda que puede darse en un 80% de los casos. De estos, un 20% de los casos pueden desarrollar pancreatitis supurativa o exudativa. Digamos que la pancreatitis aguda en muchas ocasiones puede pasar desapercibida porque la sintomatología no es muy específica y es autolimitante. Entonces, puede que el paciente tenga unos dos o tres días de dolor abdominal, vómito, anorexia, más en el momento en el que ya la lesión cede, pues digamos que la sintomatología es esa y esa es la razón por la cual en muchas ocasiones el cuadro de pancreatitis aguda pasa inadvertido. El problema es cuando ya la pancreatitis se nos vuelve de tipo crónico, que en este caso si ya vamos a tener una atrofia de las células asinares, vamos a tener una fibrosis sin retorno, como lo observamos en la fotografía, vamos a ver ya pérdida de la estructura del órgano y por ende pérdida de la funcionalidad. Esta pancreatitis de tipo crónico puede llegar a presentarse en un 65 a un 89% de los casos, de los cuales la pancreatitis puede ser crónica activa en un 70% de los casos o crónica degenerativa en un 30% de los casos. En cuanto a la etiología, hay muchos factores que pueden ser predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Entonces vamos a tener factores como los medicamentos, vamos a tener intoxicación por órgano fosforados, anestésicos, quimioterapéuticos como la helias para ginasa, algunos medicamentos inmunosupresores como la asatioprina y los corticoides y la administración de calcio. Digamos que por los efectos que causan este tipo de medicamentos en el organismo pueden generar en el paciente una pancreatitis. También tenemos agentes infecciosos como toxoplasma gondii, fasiola hepática, fasiola pancreática, calicivirus, coronavirus felino, panleucopenia, herpesvirus, leucemia e inmunodeficiencia en el caso de los felinos y otros como babesia, erlichia y leishmania en el caso de los caninos. También digamos que por las diferentes lesiones que puede generar cada uno de estos microorganismos a nivel tisular podrían llevar al paciente a un cuadro de pancreatitis. Y tenemos otros factores que ya no están relacionados digamos con ninguna otra patología sino que digamos que pueden ser de, se pueden presentar de forma fortuita como cirugías, vómitos crónicos, obstrucciones ductales, disquemias o traumas abdominales. El estrés, la hiperlipidemia y la obesidad son factores que también generan una alta predisposición para el desarrollo de pancreatitis en nuestros pacientes. También hay unos factores genéticos. Vamos a tener predisposición genética por raza en el caso de los caninos, los terrier australianos, los schnauzer, los cocker spaniel y los boxer son razas que tienden a sufrir de esta enfermedad, sobre todo cuando hablamos de pacientes gerontes, de pacientes que ya están en una edad bastante avanzada. Y en el caso de los gatos, la raza que se ve más afectada por esta patología son los burmés. En cuanto a los signos clínicos, realmente hay muchísima controversia porque los signos clínicos son supremamente inespecíficos y esta es la razón por la cual la pancreatitis es una enfermedad que en muchos casos puede ser subdiagnosticada. En este cuadro pues observamos el resumen de diferentes estudios desarrollados desde el año 1993 hasta el año 2013 por diferentes autores en el cual se estudiaron entre más o menos 30 y 46 pacientes que estaban diagnosticados con pancreatitis y se realizó como el porcentaje o se analizó el porcentaje de pacientes que presentaban cada uno de estos síntomas como anorexia, letargo, deshidratación, vómito, ictericia y pérdida de peso. Los cuales están pues presentados en orden ascendente, pues del de mayor presentación al de menor presentación. Si nos damos cuenta, en este caso la anorexia es el síntoma que se presenta con mayor frecuencia, seguido el letargo y la deshidratación. Sin embargo, pues esta sintomatología puede ser compatible también con un cuadro gastrointestinal, puede ser compatible con la ingestión de un cuerpo extraño. En el caso de los gatos sabemos que ellos dejan de ingerir alimento o entran en cuadros de letargo por, digamos, una alteración en su ambiente, etcétera, o por cualquier situación que les genere estrés. Entonces, realmente pensar que un paciente pues que esté anoréxico, que esté presentando letargo y deshidratación, ya como que eso nos lleva a pensar en una pancreatitis, pues realmente no, para el médico veterinario no sería sencillo. Digamos que hablando así un poco con los médicos, ellos reportan que de pronto lo que se presenta con más frecuencia y que puede ser un poco que quizás los oriente un poco más a pensar en una pancreatitis son los vómitos recurrentes. Esto en el caso de los felinos. En el caso de los caninos, este es un estudio que se realizó en el año 2014 en el cual se evaluaron 70 pacientes con pancreatitis aguda y en este caso también los síntomas de mayor presentación eran el vómito y la letargia, el vómito pues en un 90% de los carros, seguido de dolor abdominal, deshidratación y diarrea. Pero pues en caninos también la sintomatología sigue siendo pues muy inespecífica. Bueno, digamos que dijimos anteriormente que la pancreatitis puede llevarnos a una insuficiencia pancreática exocrina o lo que conocemos como IPE. La IPE se refiere a la incapacidad del páncreas para sintetizar la cantidad de enzimas que son necesarias para la adecuada digestión de los alimentos. El problema o digamos lo que realmente puede ser grave en un paciente con IPE es que puede llevar a un déficit nutricional severo. Esta insuficiencia pancreática exocrina puede tener varios orígenes. Puede ser inmunomediada, hereditaria en algunos casos. Los pastor alemán y los colis de pelo duro son razas que tienen también predisposición genética para desarrollar IPE. Puede ser producto también de una pancreatitis aguda. Sin embargo, y pues aquí reitero, la pancreatitis aguda puede resolverse. Entonces, esta IPE podría ser transitoria irreversible. Claro que decir que va a ser transitoria irreversible va a depender mucho del grado de destrucción de la glándula pancreática. Digamos que pues entre menor sea el daño, pues va a ser muchísimo más fácil que el órgano se recupere o más bien que se recupere la función pancreática. A mayor destrucción de la glándula como en una pancreatitis necrotizante extensa o incluso cuando ya hay que recurrir a tratamientos quirúrgicos para retirar el tejido necrosado, pues el paciente sí ya podría desarrollar una IPE permanente. Bueno, entonces digamos que teníamos toda esa sintomatología que realmente no es específica, que el paciente llega a consulta y el médico veterinario digamos que de primera mano, solo por signos y síntomas no va a poder hacer un diagnóstico preciso. Entonces, es aquí donde cobran relevancia los análisis del laboratorio. Bueno, el día de hoy quise como mostrarles cuáles serían las pruebas que consideraríamos que formarían parte de un panel primario para el diagnóstico de pancreatitis y cuáles serían las pruebas que harían parte del panel secundario o que nos servirían como complemento para orientar nuestro diagnóstico. Dentro de este panel primario, entonces quise traer las pruebas que realmente nos permiten evaluar la función pancreática. Dentro de estas tenemos la amilasa, la lipasa, la tripsina inmunoreactiva y tenemos también la creatinina que claramente no está relacionada con la función pancreática, pero ya vamos a ver por qué es importante tenerla en cuenta dentro de este panel primario. Y es importante también que tengamos en mente que la amilasa y la lipasa no solamente se van a secretar a nivel pancreático, sino que en el caso de la amilasa la vamos a tener también en intestino delgado y en el hígado y en el caso de la lipasa, en el tejido adiposo, en la mucosa gástrica y en el intestino delgado. Entonces, la amilasa es una enzima citoplasmática. Esta enzima para su activación va a ser dependiente de calcio y cloro y la amilasa se va a encargar de la hidrólisis de carbohidratos. Es decir, que esos carbohidratos que son complejos los va a volver carbohidratos simples para que puedan ser asimilados en el intestino delgado. La amilasa tiene una vida media de 3 a 5 horas. Cuando hay daño a nivel pancreático puede alcanzar un pico máximo en 12 a 48 horas y va a retornar a valores normales de después de un periodo después de 8 a 14 días post tratamiento, si la maniobra terapéutica empleada pues es adecuada. ¿Qué debemos considerar para decir que el aumento en la amilasa realmente está relacionado con daño pancreático? Que el aumento sea superior de 3 a 5 veces el valor de referencia o que se encuentre por encima de 5.000 unidades internacionales por litro. Estos dos parámetros nos dirían si el incremento en la amilasa es por un daño pancreático. Sin embargo, aquí hay un factor que es supremamente importante que no debemos descuidar y es el hecho de que el riñón está implicado en la eliminación, la inactivación y la absorción tanto de la amilasa como de la lipasa. Entonces ahí es donde entra a jugar la creatinina porque si de pronto nosotros tenemos un paciente que está presentando algún tipo de trastorno de trastorno renal, el aumento en la amilasa o en la lipasa en torrente sanguíneo puede ser debido a la falla renal y no al daño pancreático. Entonces por eso siempre vamos a complementar la amilasa, la lipasa y vamos a tener en cuenta también la creatinina. Sin embargo, y aquí volvemos a lo mismo, cualquier causa que disminuya la tasa de filtración glomerular no tiene por qué aumentar el valor de la amilasa, perdón, en más de 3 veces el valor de referencia. Entonces vamos a tener en cuenta el aumento y de acuerdo a ese aumento pues vamos a poder inferir si se trata de un daño pancreático o si quizás más bien debemos pensar en una falla de tipo renal. Sin embargo, la amilasa pues no es como tan específica para el diagnóstico de pancreatitis ya que sólo el 30% de los pacientes pues presentan un incremento digamos sustancial en la actividad de esta enzima y en felinos pues más del 80% de los gatos no presentan hiperamilasemia. Entonces pues sí, digamos que es una enzima que se secreta a nivel pancreático que nos permite orientar el diagnóstico más su porcentaje de sensibilidad es sólo del 62% y la especificidad del 52%. Entonces debemos tenerla en cuenta pero pues también debemos ser muy muy críticos al momento de realizar la interpretación del resultado pues teniendo en cuenta todo lo que acabamos de revisar. Entonces tenemos la amilasa, la lipasa que es una enzima también citoplasmática. En este caso para la activación vamos a depender de calcio, colipasa y los ácidos biliares. La lipasa está implicada en el metabolismo de los lípidos y la hidrólisis de los triglicéridos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces recordemos la lipasa no se va a secretar sólo a nivel pancreático sino también vamos a tener lipasa gástrica, lipasa hepática y lipasa ácida alisosomal. Es decir que la lipasa tiene varias isoformas. ¿Qué tener en cuenta para decir? Sí, definitivamente el incremento de la lipasa se dé un daño pancreático que el valor de referencia en el caso de los caninos puede aumentar hasta 10 veces y en el caso de felinos hasta 5 veces. Sin embargo, aquí también recordemos está implicada la función renal, entonces cualquier evento que me genere disminución en la tasa de filtración glomerular, enfermedades neoplásticas de tipo hepático o colangiosarcomas pueden también generar un aumento en la concentración de lipasa. Sin embargo, en este caso pues no vamos a estar por encima de 4 veces el valor de referencia. Hay varias metodologías que me van a permitir hacer la cuantificación de la lipasa. Entonces, hay métodos turbidimétricos o colorimétricos que me van a permitir estimar la cantidad de lipasa total. Es decir, a través de estas metodologías de la turbidimetría, por ejemplo, que es la que se utiliza en los equipos de química, vamos a hacer una cuantificación de lipasa total, pero no vamos a poder hacer una diferenciación de las isoformas. Entonces, aquí es donde vamos a pensar en pruebas que sean mucho más específicas, que nos permitan identificar la lipasa de origen pancreático y que además sean específicas de especie. Y hablando de este tipo de pruebas, es donde hablamos de la inmunoreactividad de la lipasa. Cuando nosotros hablamos de inmunoreactividad, nos referimos a cualquier tipo de inmunoensayo, en el cual a través de anticuerpos monoclonales se va a reconocer cierto biomarcador. Entonces, cuando hablamos de inmunoensayos, podemos estar hablando de una ELISA, podemos estar hablando de un radioinmunoensayo, de inmunofluorescencia. Y en este caso, digamos que el principio es el mismo. Básicamente, a través de un anticuerpo monoclonal vamos a poder cuantificar cierto biomarcador, más lo que cambia en cada metodología es la forma en la cual nosotros vamos a evidenciar la reacción. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pruebas de ELISA, la reacción se va a evidenciar a través de un cambio de color por la acción de una enzima sobre un substrato. En el caso de radioinmunoensayo, vamos a estudiar, vamos a utilizar, perdón, sustancias que generan, que generan luz. Y en el caso de la inmunofluorescencia, vamos a tener marcadores como el europio, que lo que van a generar es una fluorescencia, la cual es cuantificada por un sistema óptico. ¿Por qué digamos que podemos asegurar con tanta certeza que podemos reconocer la lipasa de origen acinar? Porque aunque todas las isoformas de la lipasa tienen la misma función, estudios genéticos demuestran que éstas se encuentran codificadas en diferentes genes. Tienen diferentes secuencias de aminoácidos, lo cual se traduce también en una diferencia en su estructura. Entonces, sí, tienen la misma función, pero están codificadas en genes distintos. Eso quiere decir secuencia de nucleótidos diferente, secuencia de aminoácidos diferente y estructura diferente. Al tener esa secuencia de aminoácidos y esa estructura diferente, es donde yo puedo desarrollar anticuerpos monoclonales que me reconozcan esa enzima de manera específica. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de inmunoreactividad de la lipasa o de lipasa inmunoreactiva, independientemente del inmunoensayo del cual estemos empleando para la cuantificación del biomarcador, vemos que la sensibilidad, ya subió un 82% y la especificidad a un 96%. Entonces, realmente, este tipo de pruebas sí me van a permitir diagnosticar con mucha certeza a un paciente con pancreatitis. ¿Qué es importante tener en cuenta en cuanto a la cuantificación de la lipasa? Que ojalá recurramos a una tecnología que nos permita obtener resultados de tipo cuantitativo, es decir, que nos permita tener un valor, porque de esta forma yo voy a poder estimar la gravedad del paciente y, además, después de aplicar la maniobra terapéutica, pues voy a poder cuantificar nuevamente la lipasa y, si está disminuido, pues puedo establecer el funcionamiento de mi tratamiento. Tenemos también la tripsina inmunoreactiva. En este caso, pues, la tripsina realmente lo que se secreta en el páncreas no es la tripsina, sino el tripsinógeno, que es la forma inactiva de la enzima y en el duodeno se activa y ahí es donde se convierte en tripsina. Es una enzima proteolítica, es decir, que nos va a permitir proteolizar o, bueno, romper más bien los enlaces de las proteínas para que queden en aminoácidos o en formas mucho más sencillas que se puedan absorber en el intestino delgado. En este caso, la metodología que normalmente se utiliza para la tripsina inmunoreactiva son los radioinmunoensayos o RIA y, en este caso, vamos a medir las dos. Digamos que aquí no diferenciamos la forma inactiva de la inactiva, sino que se van a tener en cuenta las dos, tanto el tripsinógeno como la tripsina. En el caso de los caninos, valores inferiores a 2.5 nanogramos por mililitro serían diagnósticos para insuficiencia pancrática exocrina y, en el caso de felinos, un valor igual o inferior a 8 nanogramos por mililitro sería también consistente con IP. Bueno, entonces, digamos que para hacer un resumen, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de los aumentos de las enzimas que acabamos de revisar? Que un aumento que esté por dos veces por encima del valor de referencia no sería específico para una pancreatitis o para una insuficiencia pancrática exocrina. Lo empezamos a considerar específico cuando se encuentra tres a cuatro veces por encima del valor de referencia. Siempre vamos a tener en cuenta el valor de creatinina porque pues al riñón estar implicado en la reabsorción de estas enzimas, pues cualquier evento que me disminuya la tasa de filtración glomerular también me puede generar un incremento en las mismas entorrentes sanguíneas. Y digamos que es importante establecer o hacer seguimiento al paciente de forma individual pues para tener un monitoreo mucho más real de lo que está sucediendo con el paciente. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que serían los porcentajes de sensibilidad y especificidad de la milasa, la lipasa total y la lipasa pancreática o de origen asinar. Como les mencioné previamente, pues lo ideal siempre va a ser que cuantifiquemos la lipasa de origen asinar que va a ser la que nos va a permitir diagnosticar con muchísima mayor certeza el paciente con pancreatitis. Bueno, eso en cuanto a el panel primario para el diagnóstico de esta enfermedad. Digamos que si yo ya por la clínica del paciente, por la anamnesis, tengo realmente una sospecha fuerte de que el paciente tiene pancreatitis, pues ya con este panel primario voy a poder descartar o confirmar la enfermedad. Más, tenemos pruebas complementarias como el cuadro hemático, las pruebas de química y el parcial de orina que también nos van a permitir encontrar ciertos hallazgos a través de los cuales vamos a poder orientar mejor el diagnóstico. Entonces, en el cuadro hemático vamos a encontrar pacientes con eritrocitosis relativa, es decir, que el conteo total de rojos va a estar por encima del valor de referencia. Sin embargo, pues esto no va a ser porque se esté dando, digamos, una policitemia, sino se debe a una hipovolemia. Pues aquí hay que tener en cuenta que el paciente está perdiendo líquido, principalmente debido al vómito. Entonces, realmente es la hipovolemia lo que hace que, pues, esta cuenta roja se aumente. Eso en cuanto a la línea roja. En cuanto a la línea blanca, vamos a tener un leutograma de inflamación. Vamos a tener, aquí se pueden presentar dos situaciones. La primera que es un paciente con inflamación activa. Vamos a tener pacientes con neutrofilia con desviación a la izquierda, es decir, que vamos a tener pacientes con una cantidad de neutrofilos por encima del valor de referencia y la desviación a la izquierda, que esto lo observamos en el histograma del cuadro hemático, va a ser dada por la presencia de células inmaduras, de bandas o de callados. En el caso de la inflamación no controlada, entonces vamos a tener aquí pacientes con neutropenia, es decir, que los neutrofilos van a estar por debajo del valor de referencia y también vamos a tener desviación a la izquierda por la presencia de células inmaduras. En ambos casos, lo que sucede es que la demanda tisular es tan alta que la médula ósea tiene que empezar a producir células blancas de una velocidad muchísimo mayor y no se puede dar el permiso o el tiempo, pues, de que la célula madure completamente y por eso es que nosotros vamos a encontrar células inmaduras. En casos severos, vamos a ver en el frotis de sangre periférica neutrófilos tóxicos. Podemos también tener algunos pacientes con trombocitopenia y presencia de esquistocitos. Esto sobre todo cuando los pacientes desarrollan coagulación intravascular diseminada. La pancreatitis es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de esta, digamos que la coagulación intravascular diseminada vendría siendo la consecuencia de la pancreatitis. La coagulación intravascular diseminada realmente no es una patología de base, sino que se desarrolla como producto de una patología que nos esté generando lesión endotelial de tipo difuso. Entonces, aquí básicamente lo que va a suceder es que el sistema hemostático va a tratar de, digamos, reparar todas estas lesiones endoteliales activando la cascada de coagulación. En un primer momento vamos a tener un cuadro o un paciente con un cuadro de hipercoagulabilidad, es decir, donde todas las plaquetas y los factores de coagulación están actuando para contener esta lesión endotelial. Más, al ser tan alto el consumo, pues vamos a llevar al paciente ya a un estado de deficiencia, es decir, que ya vamos a tener muy poquitas plaquetas, muy poquitos factores de coagulación y en este momento el paciente ya entraría en un cuadro de hipocoagulabilidad. Y es ahí donde se empieza a desarrollar la coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las pruebas de química sanguínea, podemos tener pacientes con hiperglucemia transitoria y pues esto básicamente se debe a la destrucción masiva del tejido pancreático, que no solamente va a afectar la función exocrina, sino también la función endocrina, por supuesto. Esta hiperglucemia puede ser transitoria, pero si ya definitivamente hay pérdida de la función endocrina, pues podemos llegar a pacientes ya con diabetes mellitus, pues por una insuficiencia en la producción de insulina. Podemos tener pacientes con hiperazotemia prerrenal o renal. Esto va a ser debido a la disminución en la tasa de filtración glomerular debido a la deshidratación o también porque las enzimas pancreáticas están actuando en el riñón y ocasionan degeneración tubular. Vamos a encontrar también hiperlipidemia, esto debido a la lipomovilización, pues porque los pacientes entran en cuadros de anorexia y se ha documentado que en gatos esta hiperlipidemia puede ser también consecuencia de la necrosis de la grasa abdominal. Vamos a tener hiperlipidemia e incremento de fosfatasa alcalina por la colestasis, incremento de las enzimas hepáticas porque va a haber también una degeneración hepatocelular y en algunos casos se puede presentar hipocalcemia por necrosis y saponificación de las grasas, que esto se va a presentar alrededor de la porción pancreática afectada. Y hay que tener en cuenta que la liberación de glucagón aumenta la calcitonina, lo cual pues también puede ser la causa de la hipercalcemia. Vamos a tener alteraciones electrolíticas, pues esto principalmente debido a la alteración que hay en los electrolitos por el vómito. Los pacientes pueden llegar alcalosis metabólica hipoclorémica y en el 90% de los casos esta puede estar acompañada de acidosis metabólica por la ganancia de ácidos. Entonces aquí realmente resulta muy importante la hidratación del paciente. Dentro de las pruebas de química sanguínea tenemos otras que vendrían a ser complementarias como la cobalamina o la medición de la vitamina B12 que se absorbe en el intestino delgado distal y la medición de folato que se absorbe en el intestino delgado proximal. Dependiendo como yo encuentre las concentraciones de estas dos sustancias si están altas o bajas, en el caso de la cobalamina un valor alto sería normal, un valor bajo estaría asociada a una insuficiencia pancrática, a un aumento del crecimiento bacteriano o a una enfermedad intestinal en la porción distal. En el caso del folato un valor alto nos aumenta, nos indica perdón, un aumento en el crecimiento bacteriano y un valor bajo enfermedad intestinal en la porción proximal. Entonces aquí también digamos que la cobalamina y el folato nos permitirían hacer un diagnóstico diferencial con un cuadro de tipo intestinal. Tenemos otros biomarcadores que también cobran muchísima relevancia en los pacientes con pancreatitis y son las proteínas de fase aguda. Entonces recordemos que las proteínas de fase aguda se producen a nivel hepático y se producen por una cascada de señalización que se da cuando hay inflamación de tipo local. En el momento en el que un evento inflamatorio digamos que en el evento inflamatorio se agrupan células que van a regular esta respuesta, una de las acciones que permite regular esta respuesta es la secreción de citoquinas proinflamatorias. Dentro de estas citoquinas vamos a tener la interleuquina 1, la interleuquina 6, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas proteínas van a ejercer acción a nivel hepático y le van a decir al hígado como estamos ante un evento inflamatorio tenemos que empezar a secretar proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda tienen dos características muy importantes. La primera es que se producen muy rápido ante el evento inflamatorio. Podemos hablar que empieza su producción de 4 a 6 horas teniendo picos en 24 horas y la segunda es que tienen una vida media corta aproximadamente 19 horas. ¿Por qué estas dos características son importantes? Porque en el momento en el que yo logro controlar el factor desencadenante, que en este caso por ejemplo sería la pancreatitis, como su vida media es corta y su concentración en sangre va a ser proporcionalmente al grado de inflamación, estas proteínas apenas yo aplico tratamiento y logro controlar el factor desencadenante van a descender. Entonces van a tener un altísimo nivel pronóstico. En el caso de los caninos, la proteína C reactiva puede alcanzar valores mayores a 250 miligramos por litro en pacientes con cuadros agudos, perdón, con cuadros crónicos, mientras que en pacientes con cuadros agudos el valor no supera los 100 miligramos por litro. Entonces digamos que este por ejemplo sería otro factor que nos permitiría diferenciar un paciente con pancreatitis aguda de uno con pancreatitis crónica. En el caso de los felinos, vamos a hacer cuantificación de amiloide acérico y hay mucha, muchos autores, hay bastantes estudios que recomiendan o que, sí, que recomiendan que el diagnóstico de la pancreatitis se haga con la lipasa pancreática o con las pruebas que vemos en el panel primario, pero el monitoreo se puede hacer con las proteínas de fase aguda. Digamos que aquí lo importante de cuantificar proteínas de fase aguda es que esta cuantificación se haga de forma seriada por lo menos cada 24, cada 48 horas y de esta forma yo voy a poder monitorear si realmente el paciente está avanzando de forma satisfactoria. En un lapso de 3 a 4 días yo ya debería tener disminuciones significativas de estas proteínas si el tratamiento pues es acorde a lo que se requiere. Bueno, por último aquí tenemos un pequeño algoritmo diagnóstico, esto basado en los valores de referencia que se utilizan en el dispositivo médico BICHEC B200 que es un sistema de inmunoensayo por fluorescencia. Vamos a decir que en este caso que lo que vamos a cuantificar es lipasa pancreática, lipasa de origen asinari que es específico para caninos y para felinos. En el caso de los caninos un valor menor o igual a 200 nanogramos por mililitro nos permitiría descartar la enfermedad y en este caso pues podríamos pensar en una enfermedad renal. Un valor de lipasa pancreática entre 200 y 400 nanogramos por mililitro pues digamos que va a ser un paciente sospechoso. Aquí deberíamos considerar una pancreatitis subclínica y un paciente en el cual la lipasa esté por encima de 400 nanogramos por mililitro pues ya lo vamos a considerar consistente con pancreatitis y deberíamos complementar su diagnóstico con una proteína de fase aguda como la proteína C reactiva. Entonces aquí pues les muestro una fotito de cómo observamos los resultados en la pantalla del dispositivo médico. En este caso el paciente Cóndor era un paciente pues sospechoso de pancreatitis. El resultado fue de 328.6 nanogramos por mililitro. Entonces pues aquí ya digamos que en este caso donde estamos como en ese en ese punto de corte que la lipasa sí está aumentada pero no está por encima de los 400 es donde cobra relevancia el hecho de complementar con las demás pruebas. Aquí podríamos tener en cuenta una milasa, una tripsina, el cuadro hemático, las químicas, etcétera y de esa forma independientemente que el valor no supere los 400. Si este valor es compatible con las demás pruebas del laboratorio y con la clínica del paciente pues igual yo podría diagnosticar con total certeza. En el caso de los felinos el algoritmo diagnóstico es similar. Aquí lo que cambia son los valores de referencia. Entonces un paciente con lipasa menor o igual a 3.5 nanogramos por mililitro se descarta en la enfermedad. Un paciente con lipasa entre 3.6 y 5.3 es un paciente que es sospechoso en el cual deberíamos considerar una pancreatitis subclínica y cuando la lipasa está por encima de 5.4 nanogramos por mililitro pues ya lo consideramos consistente con pancreatitis y en este caso deberíamos tener en cuenta también el amiloide acélico. Entonces vuelvo y le reitero pues digamos que aquí radica la importancia de tener pruebas de tipo cuantitativo porque me permiten realmente estimar la gravedad del paciente y después de que aplico el tratamiento pues también con la cuantificación voy a poder ver cómo está avanzando y cómo y si si la maniobra terapéutica está siendo eficiente o debo cambiarla. Esto es Anar Health Technologies innovación que transforma.